Hola, ¿cómo está? Buen día. Buena bien, periodista de Contracurriente. ¿Usted es Yanela Solorzano? Un minutito, por favor. ¿Usted es Yanela Solorzano? Sí. ¿Ordinadora parlamentaria del Ministerio de Salud? Sí. Una de las instrucciones claras que la presidenta todos los días nos invoca a los ministros es la lucha frontal contra la corrupción. El puesto que yo ocupo, yo he sido coordinadora parlamentaria antes, el puesto que yo ocupo es producto de mi conocimiento, de mi profesionalismo. No de su amistad con Otarola. No, para nada, para nada. ¿Podrán decir cualquier cosa de presidente del Consejo de Ministros? Menos que es un corrupto y menos que no estoy, digamos, metiendo la mano en los dineros del Estado. ¿Usted tiene alguna amistad con el premio de Otarola? Te digo que lo he visitado, como varias personas lo han visitado. Ya, perdóname. Lo ha visitado a título personal. ¿Es usted amiga de Otarola? ¿Ha estudiado con Otarola? Yanela Solorzano, ¿puede contestar, por favor? No responde. No responde. Vamos a esperar. Que no somos ladrones, que no somos criminales, que no somos delincuentes y que no vamos a tomar la plata del Estado porque queremos marcar una distancia y una diferencia con anteriores gestiones. La amiga secreta del premier Alberto Otarola se sabe observada y lo disimula muy mal. Este es su papel menos deseado. Señorita, por favor, disculpe. Huye de las cámaras en la ficción y en la vida real. Señora Solorzano, ¿me puede responder, por favor, a qué se debió su visita el primero de junio al despacho del premio de Otarola? ¿Me va a responder? Lo responde nuevamente. Esta noche en Contracorriente, en exclusiva, las amistades privilegiadas del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola. ¿Puede brindarme una entrevista, por favor, señora Yanela Solorzano? Con mucho gusto. Estoy cumpliendo justo mi función como coronada parlamentaria. Tú el tuyo, yo el mío. Respeta tu trabajo. Cuando se pueda, yo voy a... No tengo nada más que decir en realidad. Respeta tu trabajo, he dicho lo que tenía que decirte. Tiene que explicarnos a todos los peruanos cómo hizo para conseguir una orden de 28 mil soles después de visitar el premier en su despacho, cinco días después. ¿Cuál es el secreto? Ser amiga del premier. Ese es el secreto, ser amiga del premier. Ten mucho cuidado con lo que dices, porque pueden hacer una denuncia por difamación. ¿Es amiga del premier, sí o no? Lo que están diciendo, porque también se está grabando acá. ¿Es amiga del premier, sí o no? Porque usted en sus redes sociales le ha dedicado un mensaje. Le dice Betito. ¿Qué es la mujer que huye de nuestras cámaras? Es Yanela Solorza no pariasca. Funcionaria pública, actriz de la película peruana, una carrerita doctor y amiga del premier, Luis Alberto Otaro la Peñaranda. Sí, juro. El primero de junio de 2023, el premier Alberto Otaro la recibió aquí, en su despacho de la presidencia del Consejo de Ministros, a su amiga Yanela Solorza no pariasca. Apenas cinco días después de esta privilegiada reunión, su afortunada visitante obtuvo una orden de servicio de 28 mil soles, casi casi sueldo de ministro, para trabajar en el estado. Esa situación nos lleva a pensar que la señora Solorza no ha sido contratada en el Ministerio de Salud por sus capacidades profesionales, sino por la visita que hizo al premier. Visita que según el portal de transparencia de la PCM duró casi dos horas. Empezó a las 5 y 11 de la tarde y culminó a las 18 horas con 59 minutos. Esa visita nos está costando a todos los peruanos 28 mil soles mensuales. ¿Usted trabaja hace cuánto tiempo como coordinadora parlamentaria del Ministerio de Salud? ¿Desde junio? ¿Por qué? ¿Desde junio? ¿Desde el primero de junio? No, desde el 6 de junio. Desde el 6 de junio. Cinco días después de que usted visitara al premier Otarola en su despacho. Yo he visitado al señor Otarola para saludarlo. ¿Sí? Sí, el primero de junio. No recuerdo la fecha. El primero de junio usted lo visita en su despacho. No recuerdo la fecha. Según el portal de transparencia, usted visita al premier Otarola el primero de junio en su despacho. ¿Ya? ¿Lo confirma? ¿He saludado al premier? Sí, he ido a saludarlo, a visitarlo. Cinco días después, señora Solórzano, usted obtuvo una orden de servicio por 28 mil soles. Es enorme. Tengo comisión y acabo de salir de una. ¿Puede responderme sí o no? Ante la falta de argumentos, Yanela Solórzano aplicó la técnica de los funcionarios públicos que la deben y la temen. Empezó a huir. ¿Es amiga del premier, sí o no? Usted en sus redes sociales le ha dedicado un mensaje. Le dice Betito. ¿Por qué huye? No huye. Está huyendo. El hecho que la señora Solórzano haya olvidado la visita a Otarola quiere decir que ella sabe que hay algo que ocultar. Yo creo que se trata de una contratación anticipada, coordinada con el premier Otarola. Él utiliza su cargo y utiliza a los funcionarios que están bajo su coordinación, incluidos ministros, para que se contrate a personas allegadas a él. Eso es un delito. Tras nuestro primer encuentro y advertida de que ya conocíamos su amistad secreta con el premier, Yanela Solórzano cogió su celular para hablar con Sabe Dios, quien caminó nerviosa por toda la sala. Luego dio indicaciones en el oído a su compañero, al que veremos más adelante, cuidándole las espaldas como si fuese su seguridad, para advertirle que estábamos esperándola en la puerta. Ahí vemos a la coordinadora parlamentaria en la esquina, dándole espalda a las cámaras de contracorriente, luego pues de que la hemos abordado y la hemos puesto al descubierto, su amistad con el premier, Alberto Otarola. A la salida del evento que se estaba realizando en el Congreso de la República, la amiga del premier fue escoltada por este mismo caballero de camisa blanca. Al que minutos antes le advirtió de nuestra inoportuna presencia. ¿Es amiga del premier, sí o no? ¿Es amiga del premier, sí o no? Porque usted en sus redes sociales le ha dedicado un mensaje. Le dice Betito. Señora Solórzano, ¿no puede contestar? No, por favor. ¿Por qué huye? No huye. Está huyendo. ¿Cuál es el temor de respondernos las preguntas? No tengo ningún temor, señorita. ¿Hace cuánto tiempo conoce usted al premier? Gracias. Señora Yanel, ¿hace cuánto tiempo conoce al premier? Increíble, mira. Solo le pido que me responda. ¿Hace cuánto tiempo conoce usted al premier Alberto Tarola? No responde. Y la escudan a la salida. No me ha respondido. ¿Hace cuánto tiempo lo conoce? Ok, voy a ser muy puntual, solamente dos minutos, dos minutos, ¿ok? Y no pienso responder cuando estoy autorizada. En primer lugar, conozco al señor Tarola como conozco a muchos funcionarios públicos a los cuales he saludado en algún momento y no ocupo ni un cargo público gracias a nadie. Soy actualmente coordinadora del MINSA, ratificada por el ministro actual y entré en una gestión anterior. A mí nadie me ha recomendado y los invito a que vean mi currículo. ¿Me lo recomendar al premier Notarola? No, gracias. ¿Cómo hizo entonces? Cuéntenos. Cinco días después de visitarlo en su despacho, usted obtuvo esta orden de servicio de 28 mil soles mensuales. Gracias al dinero de todos los peruanos. Señora Yanela Solorzano. Sigue sin responder. Miren, los beneficios de tener amigos en el premio Arato. Luis Alberto Otaro La Peñaranda, Beto Obetín para los amigos íntimos, como lo llama cariñosamente Yanela Solorzano en sus redes sociales. Oye, ahí andan hablando de ti, que tú eres tremenda loca, dicen ahí. Que digan lo que quieran de mí, tú no crees que yo sé, que tú hablas de mí, que me envidias. Señora Solorzano, usted le dedicó en sus redes sociales un saludo a Alberto Taro. Le ha dicho, conozco a Beto desde muchísimos años y doy fe del gran ser humano que es Éxitos Betito. 20 de diciembre de 2020. ¿Reconoce esta publicación? Señora Yanela, ¿reconoce esta publicación? ¿No va a responder? Bien, el que calla otorga, señora Yanela. No solamente son amigos, hay una relación de confianza bastante grande. El diminutivo, ese Betín que utiliza, nos hace ver que entre ellos hay una íntima amistad. Íntima amistad, que habría empezado a escribirse aquí, en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Ambos obtuvieron su diploma de abogados en 1999, según los registros de la SUNEDO. Pero unieron aún más sus vínculos de amistad, cuando años después, se afiliaron a la organización política Cambio Radical, que consta en su historial del Jurado Nacional de Elecciones. Invocamos al Ministerio Público para que estas investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. En enero de 2023, solo había un coordinador parlamentario del Ministerio de Salud. En junio de ese mismo año, con la intervención del premier Otárola, aumentaron a tres. ¿Es realmente necesario tanto gasto? No era necesario. Están contratando a una persona para que supuestamente haga una función que alguien ya está desarrollando. Y por la que se le está pagando. El señor Otárola está regalando nuestro dinero. Yanela Solórzano fue designada coordinadora parlamentaria del Ministerio de Salud durante la gestión de la ex ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. Tras su renuncia, Solórzano fue ratificada en su cargo por el nuevo titular de la cartera, César Vázquez. ¿A qué se debe esa confianza en la señora Solórzano? No será porque tanto Rosa Gutiérrez como el actual ministro de Salud fueron designados por el señor Alberto Otárola, amigo de la señora Yanela Solórzano. La amiga del premier es además hermana mayor de Jorge Miguel Solórzano, quien desde el 18 de febrero de 2023 fue nombrado mediante esta resolución ministerial, firmada de puño y letra por Alberto Otárola, como jefe de la oficina de cumplimiento de gobierno de la presidencia del Consejo de Ministros, por el cual todos los peruanos le pagamos un sueldo mensual de 15.600 soles. Los amigos del ministro, ¿no?, del primer ministro, obtienen órdenes de servicio bastante bien remuneradas. Es su hermano Jorge Miguel Solórzano. Como si fuese ministra de Estado o visita de honor, Yanela Solórzano se refugió en la sala de embajadores del Congreso de la República y no cerró la puerta en la cara. No salió durante horas. El hermano de la señora Solórzano depende directamente del premiero Tárola. Hace con el presidente del Consejo de Ministros la evaluación de las actividades de todo el poder ejecutivo. Aquí hay, desde mi punto de vista, un tráfico de influencias. Jorge Miguel Solórzano trabaja en la PCM desde febrero de 2023, pero en su declaración jurada de intereses no dice en ninguna parte que su hermana Yanela Solórzano, la amiga de su jefe, es trabajadora del Ministerio de Salud, sino de la SUNAT. Concurren aquí varios delitos. Negociación incompatible con el cargo, en primer lugar, por el interés que evidentemente tiene el señor Tárola en la contratación de estos futuros funcionarios. Y además es posible que estemos ante un tráfico de influencias, porque de acuerdo a la información proporcionada, la trabajadora contratada ha sido compañera de estudios del señor Tárola, tiene una relación de amistad evidente con él y visitó su despacho antes de ser contratada. Al parecer, todo queda en familia cuando se trata de la familia de los amigos del premier Tárola. Hemos dicho nosotros que este va a ser el gabinete de la paz, del diálogo y de la peritocracia y vamos a actuar en consecuencia. Si usted creía que el primer ministro Alberto Tárola es un amigo bastante generoso con la plata de todos los peruanos, no creerá lo que le contaremos a continuación. Estas son las órdenes de servicio que facturaba al Estado Paul Bruno Tazara, la pareja sentimental de Yanela Solórzano, la amiga del premier. Miren cuánto ganaba en 9 de septiembre del año 2020, 3.500 soles. Vamos a ver qué pasó en el año siguiente, año 2021. Veamos, Seguro Social de Salud, 30 de junio de 2021, 3.500 soles otra vez. Pero a este personaje, su suerte le cambia de la noche a la mañana, luego de que su pareja visite a su amigo premier en la oficina de la PCM. ¿Cuándo? Y esta fecha es importante, el 1 de junio de 2023. Veamos qué ocurrió con Bruno Tazara al día siguiente. El 2 de junio de 2023 obtuvo una orden de servicio por 31.500 soles. Ese es el efecto Otárola, no hay otra explicación. Tres miembros de una sola familia resultaron beneficiados, contratados con el Estado y todos tienen en común el factor Alberto Otárola. Aquí no va a haber un plan Bukele, aquí va a haber un plan Boluarte. Yo creo que el único plan que tienen tanto el señor Otárola como la señora Dina Boluarte es beneficiarse ellos y a su círculo de amigos. Contracorriente solicitó formalmente una entrevista con el premier Alberto Otárola a través del área de prensa de la PCM. Pero al cierre de este reportaje, nunca obtuvimos una respuesta. Como reza un dicho, el que calla, otorga. El señor Otárola nos saca de su bolsillo para contratar a su amiga, al hermano de su amiga y al esposo de su amiga. Él es un empleado público más que debe rendirnos cuentas. El señor Otárola nos saca de su amiga. El señor Otárola nos saca de su amiga. Gracias.